Bien, hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a mostrar lo que es simplemente Inmaculada Concepción y todo lo que obviamente a través de esta gran situación nueva se puede expander. Las preguntas perfectas harán que esto tenga cada vez más sentido para el humano que somos, porque realmente simplemente esta información rompe con toda la estructura desde el inicio de la humanidad. Una niña hace pocos días viene y me dice, dar el nombre de la niña, ella es Macarena, y me dice, si Dios creó todo, ¿quién lo creó a Él? Yo fui y en hotel. Entonces le digo a la misma niña, que es Mahaluk, en nombre de luz, tiene siete años. Le digo, ¿y quién crees tú? ¿O cómo crees tú que Dios se creó a Él? ¿Cómo sería eso? Y ella me respondió, yo creo que lo hizo Él mismo. Algo así. Después simplemente siguió siendo una niña hermosa, ¿cómo es? Después de esa respuesta de la niña, la pregunta que me surgió a mí fue, ¿cómo hizo eso Dios realmente? Y esta es la cuestión, abre esta gran información, esas dos preguntas, tres preguntas, de una niña de siete años para ocho, y de una humana que está tratando de entender toda la información que le brota, simplemente que brota, que fluye. Hoy decidí hacer el video porque ya es insoportable toda la información que brota y no tiene claridad. Cuando yo recibo información y gesto esa información y después no la saco, empieza a ser realmente insostenible la vibración y la información, porque más información se abre pero ya no tiene claridad ni coherencia, realmente se requiere lo que, si están de acuerdo, empezaré a comentar. Muy bien. El ser humano, la vida en Dios, ya sea inicial como nosotros o exponencial, fabulosa, evolutiva como los grandes seres elevados, simplemente tienen tres estadios cíclicos, esto siempre es así, es lo eterno en Dios. Recibe información, gesta información y expande información, respirar, ley de atracción, primer ley de Dios, de universo. Hablaremos, espero se pueda ver, del universo origen, que es hablar del universo todo. Pero antes de empezar, es importante, cada ser en sí mismo es. ¿Qué significa eso? Que cada ser en sí mismo puede avanzar con sus capacidades, con su evolución, con su propia vibración. Segunda ley universal. Maika, que hasta este punto de la información y de lo que estamos haciendo, entendemos que es el gran planeta azul, entendemos que es un ser de luz, consciente, totalmente entendido de lo que sucede en ella misma y en el universo. Es un ser despierto, no es un ser cíclico o dormido o simplemente un ser que no entiende. Eso es realmente ser cíclico en Dios. Ella es un ser en plena conciencia, ser evolutivo, consciente en Dios, que dio vida. Esta vida se llama vida origen o inicio o inicio o simplemente seres humanos aquí y todo lo que nos rodea. La vida origen de esta gran pleyariana Maika, que significa mi corazón, se dio en su corteza, se dio en su vestidura o en su etapa evolutiva gallana o planetaria. Lo mismo es decir. Esta vida inicial se llama célula roja. Origen, carbón, inicio, célula. Esta célula es un huevo. Antes de ser la primer célula, huevo, vida, eran elementos. Tras la alquimia perfecta del origen, inicio de vida y elementos en Dios, simplemente esta célula que era inicio, para entender, me lo dijeron ayer, es simplemente un huevo donde en el centro o dentro de este mismo no hay todavía información. Solamente es la parte exterior, es decir, antes había elementos y a partir de la alquimia fabulosa de arte de Dios, se fue transformando en vida y solamente tiene el contorno. Dentro de sí misma no hay información. A esto se le llama que es una célula, origen, inicio, sin ADN. No hay transitar, no hay información en ella, más que de elementos a la creación vida. Los elementos son infinitos en sí mismos y la diferencia de la vida es que todo ser vida tiene cuatro cuerpos. Cuerpo de biología o materia, cuerpo de emociones, conciencia de amor, conciencia en sí misma, inteligencia para que nos podamos entender nosotros y energía. Estos cuatro cuerpos hacen un ser, vida. Si no tienes estos cuatro cuerpos y te falta uno de ellos, simplemente elementos. No conciencia de amor, de inteligencia, de materia o de energía en sí mismo. La unión de estos cuatro. Elementos. Esta célula es origen, inicio, simplemente antes de esta, elementos. Energía inicial, cuerpo de Dios. En el caso de esta hermosa pleyariana, no solamente se dio la vida origen como se da en el universo. Origen inicia así, simplemente nada de información ADN o aprendizaje, lo mismo es decir. En el caso de esta hermosa pleyariana, en su centro, en su núcleo, aquí pintado y mostrado de amarillo, es un ser de luz, de infinita información, célula de luz, ser evolutivo, consciente en Dios. Las células de este ser internas, que se llaman chispa de luz, esencia divina, seres de luz, óvulo de luz, simplemente fractalización de Dios, muchos nombres se le han puesto a lo largo de toda esta fabulosidad de información de la historia para nosotros entender. Pero esta, que es una célula de luz, nace con infinita información de universo, porque en sí misma, ya tiene la fabulosidad del trayecto de la gran pleyariana, Maika, hija del gran arcángel, antiguamente llamado Metatron o Daantron, en su verdad universo. La diferencia de esta célula, aquí mencionada a origen, es que está vacía de ADN, inicia su camino de aprendizaje. En cambio, la célula de luz, no es más que un espermatozoide, una célula con el impulso natural de avanzar. Y aquí puedo marcar otra diferencia entre estas dos. La célula origen es una célula de movimiento interno, no hay movimiento externo, espermatozoide. El óvulo del que yo hablaré es este, es el estadio de la célula en gestación, en sí misma. Y, en el caso de los seres de luz, ya nacen con un impulso realmente natural para poder avanzar. Este, que es un espermatozoide, un óvulo de luz transformado en espermatozoide, tiene la facultad de movimiento, de avanzar en el terreno. Primera diferencia de estas dos. El ser de luz, que es luz y universo fabuloso por infinito, no puede avanzar si su entorno es origen. Es imposible, no es compatible la energía nuclear de este planeta, la vida nuclear de este planeta, con la exterior origen. Por eso nace como espermatozoide. Y su único impulso natural para poder avanzar y sobrevivir, expandirse en este terreno, es clonar una célula origen. Una célula que de información del terreno ADN no tiene nada. Aquí les menciono el inicio de la verdad de los seres de luz en templo humano y la raza nativa. Origen, simplemente óvulo, cero ADN, alquimia del exterior, de los cuatro elementos mata fabulosidad de creación de Dios, Dios del universo, Maika y el universo en sí mismo. Seres de luz en templo humano o seres de luz en sí mismo salen para clonar estas células. Simplemente la fusión de óvulo, ser humano nativo y óvulo de luz, seres de luz en templo humano, nos da la verdad de hoy y de la historia en sí, hoy con mayor claridad. Somos seres, hijos de elevados, encarnados en gran templo humano. No desde ahora o cuando se parte, desde el origen. Desde el origen mismo de la vida y de los elementos. Esto, al ser vida y evolucionar, cedio. No se clona ni se... ¿Cómo se podría decir? No es algo que sucede desde ahora, no es posible. Por haber sucedido en el origen de esta manera, cíclicamente se repite. Avanzaré en esta información. La célula origen, después de un periodo de gestación interna, de entendimiento de su propia verdad, llega un tiempo, un periodo donde ya no puede sostenerse en sí misma. Y esta célula en sí misma se da cuenta que debe dividirse y transitar un tiempo más. Es en este propio instante que esta célula se rompe el huevo, se divide saliendo un espermatozoide y avanzando un tramo más. Esta célula cae y esta lleva en sí misma la primer célula en información, primer vestigio de ADN, información en ella, y sí misma en segunda etapa. Esta célula avanza el tiempo y el periodo y el espacio que puede avanzar, incorporando información y ADN, y cuando llega a un tiempo estadio que no puede avanzar, la cola del espermatozoide se corta y éste se vuelve, como el anterior, óvulo, con velada. Es un ser en sí mismo, óvulo. Vuelve a repetir el periodo de gestación, asimilación de toda la información transitada en ese nuevo camino, y una vez que logra esto se da cuenta que no puede avanzar y vuelve otra vez a dividirse formándose en el espermatozoide. Y ésta, que era dos, se transforma en tres, cien, mil millones por infinito, en sí mismas. Lo mismo sucede aquí, en esta célula, con la diferencia de que un ser de luz, ADN de luz, clona, fusiona, se une, gesta, simplemente germina un óvulo origen para avanzar en el terreno. En estas dos situaciones tenemos el linaje del ser de luz, universo, en la célula roja, y el linaje nativo, inmaculada concepción, natural, en sí mismos. Al transitar el tiempo, la evolución, la expansión y realmente la creación en sí misma, en estas dos células, esta célula que ha avanzado y se ha dividido infinitamente, entiende que ya no puede ni dividirse, y tampoco puede avanzar un tramo. En sí misma, por capacidad fabulosa, inteligencia celular, empieza a agruparse con millones y millones de células, como ella misma. Simplemente, en lugar de ser una avanzando en el terreno, entiende que para seguir avanzando y sobrevivir, debe agruparse a semejantes a ella. Tanto el ser humano nativo, como el ser humano luz, empiezan a entender de manera celular, no hay seres aquí, hay seres célula, se entiende, células. No hay un ser humano, no hay un ser en sí mismo, hay células en sí mismas trabajando, avanzando en el tramo, simplemente evolutivo. En esta etapa, tenemos cúmulos, un gran cúmulo de células en sí mismas. Las nativas, que no necesitan a esta altura, nos tenemos que dar cuenta que no necesitan ADN de luz para poder avanzar. Y los seres de luz que sí o sí necesitan clorar en el ambiente origen para poder avanzar, porque la vibración exterior no es compatible a su propia vibración en el universo. Estas dos células acumuladas realmente por infinito, empiezan a ser células amorfas. Entienden que deben avanzar, y sólo avanzarán en el agua entendiendo que deben formar sistemas. Cada célula y cada santo grial que avanzó desde el origen, entiende en sí mismo, que será humano, que será león, que será pájaro, que será nativo o ser relucido en templo humano. Cada una de las células inconscientes, cíclicas, sabe su destino. Es importante que lo entiendan. En el caso de la raza nativa humana, que nace como toda la vida, en el vientre, en el agua de este hermoso planeta, entiende que debe salir del agua, y empieza a generar sistemas, órganos. Todo esto lo cuento como un simplemente repaso, pero esto es evolución infinita desde el origen. Una vez que los seres empiezan a hacer sistemas respiratorios, etcétera, no importa, todos los órganos, todos los sistemas, todo lo que hoy es por evolución, simplemente salen del agua. Es importante. Cuando salen del agua, se adaptan a otro nuevo ambiente, y empieza una etapa evolutiva de transformación. Estas células necesitan unirse otra vez para generar un nuevo ser. Esta información ya está más coherente a lo que es la información del ser humano y la vida aquí. Para avanzar se requiere adaptación a la tierra, formación de órganos, sistemas, extremidades, simplemente seres sirena, sirianos. Fusión de infinitas células amorfas para la creación del humano, homo erectus. Ser humano inicio antes del agua, tras adaptación, en la tierra. Estoy llevando la información de manera acelerada, porque lo importante aquí es entender. El ser de luz en templo humano salió primero y se adaptó primero. El hombre y la mujer, linaje de luz, los primeros templos, los primeros canales de información, campos de vida, fueron humanos, simplemente hijos de elevados que dieron la información de grandes dioses, de grande fabulosidad del universo. Cuando esto se dio por naturalidad evolutiva, mayor adaptación al ambiente, simplemente sucede después en la otra corriente que sería Adán y Eva. Adán y Eva habla de humanos, simplemente nativos, originarios, puros, célula inmaculada concepción. Y los seres de luz, simplemente hablaron de dioses, faraones, de dios en sí mismo, etc. El humano nativo es inmaculada concepción. La mujer fecunda en sí mismo. Ella fecunda el óvulo en sí misma. Significa que no requiere del espermatozoide para poder avanzar en la vida. Muchas veces se dijo que vírgenes y seres en la historia que no podían tener hijos fueron padres por inmaculada concepción, por obra divina, por simplemente Dios, etc. Estamos hablando de la verdad, de la inmaculada concepción. El ser humano nativo en sí mismo crea vida. Y es la mujer la que, si es nativa y requiere la división, el cuerpo, alquimia perfecta de Dios en sí mismo, simplemente genera vida. Claramente que para esta vida se requiere un gran impulso natural, energía, arte, alquimia, creación, que va de la mano de la sexualidad en esta gran situación. Se entiende, espero ser clara, igual se aclarará simplemente con las preguntas perfectas de cada uno de nosotros. El ser de luz, el templo humano, sí o sí, requiere óvulo y espermatozoide. En el espermatozoide, el gran ser de luz habita. Es importante, como inicié al inicio, la pregunta, ¿cómo Dios que ha creado todo, cómo se creó a sí mismo? La misma respuesta de Dios es la misma respuesta de la inmaculada concepción. Nadie creó a Dios. Dios en sí mismo es infinito, amor sin límites, gran conciencia y simplemente toda la energía que existe y nos rodea. Antes de pensar, o nombrar, o vibrar a Dios, solamente cierran los ojos. No hay pregunta, no hay respuesta, no hay nada más que el silencio y simplemente el entendimiento de la respiración. Si Dios creó la energía y la energía, todo lo que existe es Dios, universo, y queremos ir más allá de esa posibilidad, solamente nos quedamos en nosotros mismos, siendo un ser, en uno mismo. La respuesta es, estamos yendo a la verdad del ser, ser nosotros mismos, ser nosotros mismos. Dios en sí mismo es, y cada ser, elemento en él, es en sí mismo. Y en su propia evolución, en su propio entendimiento, en su propia verdad, en su propio camino, conociendo a Dios, puede ser, y es. Este es, este es el primer video. Mi nombre no es Sara, mi nombre tampoco es Alayka. Este ser es un gran ser humano evolutivo con la capacidad de telepatía y con la posibilidad de que yo, Maika, un gran ser de luz, planeta azul para ustedes, tierra para ustedes, no importa como me llame, Gaia, algunos dicen, esa es mi corteza, mi etapa evolutiva, planetaria o Gaiana. Yo soy un ser de luz, de universo, soy un ser de luz, consciente. Los seres evolutivos en Dios tienen la fabulosidad de formas imposibles para un humano entender. Todas las que ustedes conocen aquí, son seres en Dios, el sol, diferentes planetas que se pueden ver, pero hay mucho más. Y ustedes están entendiendo lo que pueden entender en sí mismos por estar en Dios en conciencia. Ustedes son humanos, niños de universo, entendiendo quiénes son ustedes y entendiendo de dónde vienen y a dónde van. No pueden ir a otro lugar que no sea a sí mismos en el gran universo que es Dios. Dios, simplemente, esa es la verdad. Están completando su ser, sus cuatro cuerpos, biología, conciencia de amor, gran inteligencia elevada, sabiduría, telepatía para entender. Y el gran ambiente es la única energía exterior que tienen, porque no pueden ser en ustedes mismos aún en ese cuarto cuerpo, o último cuerpo para ser un ser, terminar de serlo. Una vez que sean energía exterior en ustedes mismos, serán la verdad de Dios y avanzarán en él conociéndose y conociéndolo más cada vez. El ser humano es lactante, niño, pegado a este planeta está. Y la energía de este planeta es lo que lo ha hecho ser. Nacer como célula, óvulo o espermatozoide, y avanzar hasta hoy ser la gran fabulosidad del ser humano, máxima expresión de vida inteligente aquí. Todo tu alrededor forma parte de ti, y tú formas parte de todo tu alrededor. Simplemente, primer video, Inmaculada Concepción, para ustedes entender, avanzar al último cuerpo, en ustedes mismos, la energía, la vibración, segunda etapa evolutiva, seres libres, seres totalmente conscientes, sin límites de entendimiento. Simplemente, la completud que han anhelado desde el origen, desde el nacimiento, próxima está. Eleven conciencia. Y cuando eso suceda, podrán ver todo el alrededor brillar y a sí mismos también. No será interno, será externo, y lo podrán ver ustedes, y cada ser, animal, simplemente y humano, preparado para verlo. Gracias, honor y gratitud, esperando siempre todas las preguntas, porque todas y cada una son perfectas, de niños, humanos, que necesitan la gran realidad en su gran conciencia, y en su cuerpo, en su ser mismo. Gracias, muchas gracias. Gracias.